Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate. En esta ocasión vamos a seguir con las misiones de la serie principal. Vamos a ver si me deja bajar. Bájate, anda. Ahí está, bájate. Y nos vamos a dirigir, que vamos a continuar con la secuencia número 4, Selección Contra Natura. Vamos a ir para allá. Se encuentra a poca distancia, tampoco está ahí un mundo, son 200 metros. Pues la verdad es que matar criminales por el camino, pues no me importaría, eh. A este... ¡Ostras, macho! Pero si son una... ¡Coño! ¡Ostras! 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 ¿Qué ha sido eso, tío? Eso ha sido lo que... Oye, qué muertes más... Tremendamente guapísimas he estado haciendo. Vaya combo. Pero si lo he dejado... Lo he dejado a todo hecho una papilla. Lo he dejado a todo hecho una... Una maldita papilla. Eso ha sido... Entonces, esto ha sido la habilidad esta especial, ¿no? La habilidad es que también hemos ganado un punto, tío. Esto ha tenido que ser esto a la fuerza, ¿no? Los ataques certeros dejan moribundos a los enemigos más rápido. No lo sé. Sí, se supone que es lo único que puede ser. No, no, no. Es eso. Muy posiblemente sea eso, lo de la mutilación. Aparte, es que ha sido bestial. Ha sido bestial como nos lo hemos cargado. Pero bestial. Dios mío. No, la verdad es que lo estaba diciendo. Me encanta el juego porque está recuperando muchas cosas del Assassin's Creed 2. Comprar, no. Del Assassin's Creed 2. El de Ezio y demás, ¿no? Con la... No con las expansiones, sino con todos los juegos. Y la verdad es que me gusta mucho, ¿no? Porque la verdad es que yo me lo pasé tremendamente genial con los juegos de Ezio. Que son de mis favoritos, sin lugar a dudas, ¿vale? Entonces, selección contra Natura. Empezamos aquí. Dice... Muy bien, entonces vamos a descubrir el creador de la... Bueno, pues de dicho... Dicha medicina, ¿no? Que deja... Deja tonta a la gente. Me encanta, me encanta, me encanta el juego. Me encanta como matamos a la gente y demás. Esto complicará las cosas. Vale. Ahí tenemos. Vamos a marcar todos los objetivos. ¿Qué más? Ahí, ahí... Uf, tres más. ¿Qué más? Por ahí, nada, ¿no? No. Ah, al de... Yo ya sé cómo voy a matar a uno, ¿sabes? Ay, no me lo puedo cargar todavía por aquí. Vamos a ver. Ah, oh, oh. Espérate, espérate. No os vayáis, no os vayáis, no os vayáis, eh. No os vayáis. De ahí, no os vayáis. No, por favor, déjame. No, se han ido, tío. Pues tengo que... Voy a esperar, eh. Porque matar a otras personas con un cuchillo es... Es bien. Es bien, ¿vale? Entonces, tenemos también a una persona ahí escondida en uno de los refugios que nosotros solemos utilizar. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos ahí a uno de tres, otro de tres. No tenemos... A lo mejor... Ahí hay... Ahí hay una banda... Ahí hay una banda interesante. Ahí hay una banda interesante. Vamos a esperar, eh. Vamos a ser un poquito pacientes. Si no, pues ya está, pues... Pues disparamos únicamente los barriles contra ese y ya está. Pero lo suyo sería, lo suyo sería que... Y si se unieran todos ya dicen... Va, genial, tío. Sería genial, tío. Que fueran los seis... Que se les cayera la... Los barriles encima. Vale, ahora... Ha llegado el momento, eh. Ha llegado el momento. Vale, los hayan muerto. Y... Ahora ya... Podemos... Ir cargándonos... Poco a poco. Corre. Vale. Es que no me fiaba... No me fiaba de que se fueran a dar la vuelta, eh. ¿Dónde están? Uy, están aquí, tío. No me había dado cuenta de que estaban aquí. A ver, ¿por qué este no me lo ha señalado? Es que estos son otros. A ver si me los puedo cargar poco a poco. Igualmente, estoy viendo que ahí tenemos unos rugs. Que los vamos a coger. A ver si podemos. Reclutar, por favor. Cuéntame algo. ¿Hueles la peste de las alcantarillas? Y... Luchar, por favor. Bien, Cups. ¿Por dónde se ha ido, eh? ¡Vamos a luchar nosotros también! Vale. Esto es genial. No, pues ahora lo que me interesa es disolverlos. Es disolverlos. No, no, disolverlos, disolverlos. No, no, no. Bueno. Tampoco, tampoco es una mala idea... Que se quedaran aquí al... En la entrada. Vale, esto nada. Y después todo esto nada. Venga, entonces vamos a abrirlo. No debería andar asustando a caballeros respetables, jovencito. No sabía que andar husmeando por ahí era propio de un caballero. ¿Husmeando? Oh, no, le aseguro. Estad atentos. Entre, deprisa. Eso ha estado muy cerca. Me ha dado un buen susto, jovencito. Pensaba que era uno de ellos, pero ahora entiendo por qué está aquí. Por la misma razón que yo, imagino. Sí, supongo. Me parece que he encontrado algo, jovencito. Vamos a ver. Yo también, ¿eh? ¿Un cofre, quizás? No. Qué artilugio tan impresionante, ¿no le parece? No se ha visto mejores. Chicos, o que diga caballero, ¿puedes usted caminar un pelín? Datura Extramonium. Más conocido como la trampa del diablo. Eso lleva el jarabe. Y nada más y nada menos que opio. Asqueroso. Simplemente repugnante. Vamos, que sí, que es una porquería. Pero por favor, señor, ¿puede usted caminar más rápido? Una forma favorable de proceder, ¿no le parece? Venga, vamos. Vaya porquería. Vaya porquería de ataque. Pero es que no me había imaginado que a lo mejor aquí arriba había gente. Hemos estado pasando... Hemos estado pasando ahí a nuestras anchas por ahí abajo y ahora se supone que hay gente ahí. Vale. Esto también ya está saboteado. Y... Aquella persona debe de morir, ¿verdad que sí? No, vamos a dejarlo con vida. Se supone que aquí hay una especie de barril, ¿no? ¿Un baúl? Pero tiene que ser más arriba, supongo. Vamos a seguir subiendo. La válvula saboteada está abajo. No. ¿Qué hacemos? Lo atacamos desde el aire. Este a lo mejor se va a dar la vuelta por el otro lado. O directamente, la atacamos desde aquí. No. Vete a la misma altura, ¿eh? Vamos a esperar ahí el contraataque. Esperamos el contraataque. Ahí está. Muerto, remuerto. Pero ¿y por qué me dice que por ahí hay una persona? ¿Será, por ejemplo... Será el... Será nuestro... Bueno, el caballero, ¿no? El que está abajo. A lo mejor eso es lo que estamos escuchando, ¿no? Bueno, ya están las válvulas saboteadas. Dice... Ah, no. Que hay otro nivel más. Vale, vale, vale. Hay que subir más. Vale. Nosotros subimos todo lo que haga falta. Vale, aquí está el cofre. Lo vamos a coger ya que estamos aquí. Y... Más arriba. Vale, perfecto. Que bien. Que bien, que bien, que bien. Me han dado todos los cuchillos otra vez. Con lo bien que me viene a mí eso. Vamos a utilizar la... V para señalar aquí a todos los enemigos. Dos, tres, cuatro. Aquí está. Quinta, sexta. Uy. Esto se está complicando. Pero me mola mucho. Esto se complica, pero me mola mucho. Vamos a sabotear... Esta que la tenemos ya a mano. Y voy a hacer una cosa. Voy a intentar hacer una cosa, ¿eh? No me... No me juzguéis. No me juzguéis por lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Pues no lo voy a poder hacer, ¿eh? O sí. Es que lo que yo quiero es lanzar la bomba, tío. ¡Ay, que no los mato así! Yo pensaba que me lo iba a cargar de una manera bastante, bastante, bastante más sorprendente con la bomba de humo. Aún así, no voy a perder... No voy a perder aquí la confianza con la bomba de humo, ¿eh? Ahora... A lo mejor es que... A ver, es que también me habían pillado. Pero es que yo quería lanzar... Yo quería lanzar la bomba de humo. Que a lo mejor para lanzarla... Sí, vale. Para lanzarla era así. Vale, vale, vale. Fallo mío, fallo mío, fallo mío. Fallo mío. Vamos a utilizar aquí otra vez la visión que tenemos... Lo tenemos ya todo... Lo tenemos ya todo controlado, ¿vale? Vamos a ver... Vamos a cambiar ahora los cuchillos. No vamos a utilizar los cuchillos. Vamos a utilizar la bomba de humo. Vamos a ver si la podemos utilizar bien. Me interesa... Ay, no, pero hay otra persona ahí atrás, ¿no? Espérate, 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 espérate. Cuchillo. Me va a ver, ¿no? Me va a ver. Este buen hombre me va a mí a ver. Si hacemos eso. Ahora, 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 ahora. ¿Me lo puedo intentar cargar? Y este buen hombre... Espérate, vamos a intentar librarnos de este que está más lejos. De todo. Ahora se ha movido. Vale. A este le vamos a lanzar un cuchillazo. Ay, espérate. Y a los otros le vamos a lanzar la bomba de humo. Y vamos a ver si conseguimos... Hacer unas muertes dignas. ¿No? Sería lo suyo, ¿no? Vamos a ver si nos podemos poner detrás de ello. Sí, yo creo que sí. Vale. Ahora sí. No saben ni... Ni cómo le vamos a atacar. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Me encanta. Me encanta, me encanta. De verdad que el juego... La verdad es que el juego me da... Tantas posibilidades de matar a tantas personas... De distintas maneras. De verdad que esto no es lo que yo había sentido. Uy, ostras, escapa de la zona. Pero... ¿Por dónde quiere usted que yo escape? Vamos, por aquí, ¿no? Llegar aquí, ¿no? Pues venga, vamos a llegar aquí. Vamos, ahí. Escapa que explota. Vale, pues la fabricación del medicamento, ¿no? Charles, güey, está bien. Es un placer conocerle. Jacob Frye. No, el placer es mío. Mientras sembraba el caos, encontré esto. Aquí se indica claramente que enviaron muestras de cada lote al manicomio de Lambeth. ¿Tendrán horario de visitas? No tenga tanta prisa, señor Frye. Hay muchos trabajadores en Lambeth. Será mejor que no llame la atención. ¿Y dónde está la diversión? No todos los problemas se resuelven haciendo estallar cosas por los aires. La discreción también es necesaria. Se hace tarde. Reúnase conmigo en el manicomio para continuar la investigación. Caballero. Charles Darwin, chavales. Qué guapo está esto, tío. Mata a todos en el edificio con el gas. Mierda, no lo había leído. No lo había leído. Joder, pues me ha parecido muchísimo más entretenido habermelo cargado así poco a poco, ¿eh? Vamos a ver, chicos. Entonces, no sé si me habrán dado más habilidades, a lo mejor. Tengo una habilidad, no. No, no, no. El inventario. Las armas. Uf, ¿tengo armas? Sí que tengo armas, ¿eh? Esta me da... Me da más ataque, menos de lealtad. La verdad es que no sé por qué, qué es en el juego este, la lealtad, ¿no? No... Pero lo que sí podemos comprar es el Kudkri de Rubik, que tiene más dos de ataque. Eso es súper interesante, ¿eh? Ostras, espérate, espérate, espérate. ¿Esto qué es? Ah, vale. Nivel nueve. Nivel seis. Nivel... Cuando tenemos el nivel cuatro, este juego debe de crearse. Vale. Pero es que es lo mismo. Este que este es lo mismo. Cubrí de hierro. De Rubik, pues prefiero el de Rubik, ¿no? Ah, pero... Ah, 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 espérate. Es que me lo puedo equipar. ¡Ojo! Cuidado. Vale, vale. Que dos mil cuesta la mejora, ¿ver? Previsualización de la mejora. Me lo mejora todo más. Qué bestialidad, ¿eh? Guantes. Si tengo este y este... ¿Y por qué no...? Es que no sé si entre los hermanos solamente se pueden ir equipando uno u otro, ¿eh? Pero bueno, fíjate. Pero fíjate, a ver, espérate. Comprar por cuatro mil, espérate. Vamos, este lo tenemos y lo podemos equipar. No sé qué coño hacemos que no lo teníamos equipado. Y este es peor. No, hombre, no. Y este es bastante peor. Pero bueno, pero ¿y este arma? Tío, que está... Pero si está chetísima. Si está chetísima, tío. Y ya sean tiros perfectos. Vale. Cinturones. Ahora ya tenemos también un montón de cinturones. Teníamos este. Que creo recordar que estaba ya mejorado, ¿eh? Y este, que nos lo podemos equipar. Y este, que nos lo podemos equipar, nos mejora en uno el... Pues nos lo vamos a equipar, el sigilo, en comparación con este. Vale, perfecto. Me parece perfecto. Después queman los atuendos. Que no hacen ningún tipo de mejora, yo creo. Los colores menos todavía. Atrás. Pues chicos. Este hombre, este hombre está equipado. Vamos a cambiarnos a Eevee. Y... 14 habilidades disponibles. Y... Espérate. Aquí en... Habilidad de inventario. A ver si es que le hemos quitado la arma. Porque yo, por ejemplo, el guante... No, el guante sí. El guante está aquí. Este. Es que no sé por qué, pero me había dado la impresión de que ya lo teníamos elegido. Y esta mujer está equipada también hasta los dientes. Está bien equipada. Está este. Este, claro, es que le falta un nivel. Le falta un nivel. Esta tiene capas. Y las capas sí que hacen cosas. Las capas sí hacen cosas. Vale. Atuendo y colores. No. Nada. Y después, por ejemplo, si nos vamos un pelín más atrás... Y nos vamos a habilidades... Tenemos dos puntos para gastarlo en ella. Que posiblemente sea lo suficiente como para que nos dé ya el nivel 4. Posiblemente el daño que sufre al caer... Es que no me interesa. Ataca a un enemigo justo antes de que participe para infligir daño significativo. Sí que me interesa. El primer golpe... Sí, sí, sí. Me interesa, me interesa. Confirmar. Confirmamos. Confirmar. Comprar. Sí. Primer golpe adquirido. Y aumentamos al nivel 4. Y eso, lo que vamos a hacer ahora es que con el nivel 4 ya podíamos ponernos el pistolón. Este pistolón que, la verdad... Este era. Este era. Equipar. Equipar. Es que la visualización de la mejora... Es que yo ya no sé cómo puede ser mejor, ¿eh? Pues chicos, pues lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. Y mañana, pues más y mejor, vamos a huir de la vista de estos. Pues chicos, lo dicho. Hasta luego.